¡Suscríbete! Y en el día de hoy les traigo un video un poco por ahí diferente a lo que venimos trabajando Ya apuntando todos los cañones hacia el FIFA que viene Y el video tiene que ver con cómo armamos el equipo ¿Qué quiero decir con esto? Si bien ya estuve jugando un poco la beta de FIFA 21 Y digamos hay un poco de información Que no se puede decir Pero ya teniendo en cuenta eso Y teniendo en cuenta la experiencia que tengo a lo largo de todos los FIFA que he jugado Sé que un punto muy importante para los que hace poco que están en Ultimate y demás Es el punto más complejo es cómo armar el equipo En base al presupuesto inicial que solemos tener cuando empezamos Ultimate Entonces la idea de este video Si bien voy a tomar como referencia los jugadores de FIFA 20 Basándome en Footbeam Quiero enseñarles a ustedes cuál es la mejor manera de poder armar un once inicial En algunas posiciones discriminando distintos tipos de formaciones Pero mi principal idea va a ser mostrarles a ustedes una 4-3-1 o una 4-4-2 Que generalmente es lo más usado Y les voy a contar un poco qué fijarme en cada uno de los jugadores Para que sea acorde a la posición Y no tengan dudas a la hora de poder cubrir un puesto Y comprarse un jugador para que sea efectivo Mi idea es segmentarlo entre defensas, mediocampistas y atacantes Entonces hoy voy a hacer arquero y defensa Por lo que si a ustedes les gusta este tipo de videos Y creen que los puede ayudar para formar el equipo en el FIFA que viene Creo que puedo pedir unos 500 likes Y me va a dar la pauta de que quieren que siga con los mediocampistas Si no les gusta podemos optar por otra opción Así que espero que el video les guste Y el primer puesto que yo creo que es súper importante es la elección del arquero Si bien ustedes pueden ver por pantalla que yo el ejemplo que tomo es Ter Stegen Es digamos para muchos uno de los mejores arqueros del juego Y a lo largo de todos los FIFA Por lo menos desde el 17 que yo vengo jugando Lo más importante a la hora de elegir los arqueros No es tanto los atributos que tiene o los stats que tiene Sino que lo más importante es fijarse un poco en los trades que tiene cada arquero ¿Por qué les digo esto? A veces o en la mayoría de los casos La elección de un arquero nos condiciona Si bien es un jugador que nosotros no manejamos Si bien se puede mover la mayoría del tiempo del partido No es un jugador que nosotros utilicemos Lo importante de esto por eso digo que es tratar de fijarnos los trades En el caso de Ter Stegen Como ustedes ven por pantalla en la parte de los trades Tiene tres como atributos muy especiales Tiene el atributo que sale a cortar los centros Que ese es muy importante Comes to Pros que están viendo ahí Tiene el otro trade que es Rushes Out of Goal Que tiene que ver un poco con Cuando el rival va mano a mano O tira una pelota hacia los laterales Ubican esos pases en profundidad Que van atrás de los defensores Que el arquero sale solo Eso es súper importante Porque a veces nos olvidamos de sacarlo Y la máquina lo hace por nosotros Y el último trade que para mí es el más más importante Es Save with Fit Que tiene que ver con la atajada con los pies ¿Vieron esas jugadas que a veces el arquero va mano a mano Y como que se abre de piernas Cuando el rival patea O hacen esas tapadas con los pies? Ese es el trade que ustedes tienen que buscar en un arquero Para que pueda salvarlo en alguna que otra ocasión Independientemente de que ustedes se sientan cómodos Con un arquero u otro Es súper importante que se fijen en estos tipos de trades Porque algunos por ejemplo Tienen saque largo con la mano Otros tienen como habilidad para pegarle con las dos piernas Digo, fíjense ese tipo de cosas Pero a la hora de elegir un arquero Miren los trades y no tanto los números Y van a ver que cuando les salve una situación crítica de gol Una tapada con los pies Ahí van a saber que eligieron bien el arquero Yéndonos un poquito hacia los laterales Creo que es súper importante El momento en el que yo tengo que elegir un lateral Para mi equipo Porque creo que el mundo se divide como en dos personas Que usan laterales Están los que usamos los laterales bastante para atacar Y los que usamos los laterales de manera más defensiva Y no los involucramos tanto en ataque Entonces a la hora de seleccionar estos laterales Lo que yo les recomiendo Si ven por pantalla Yo la comparativa que estoy haciendo es Carvajal contra Alexander Arnold Tots Obviamente yo les estoy mostrando jugadores Tots Ya que estamos en esta época del juego Pero tengan en cuenta que lo que estoy contando Y el contenido que estoy diciendo Vale para jugadores NIF Que los vamos a encontrar al principio del juego Porque son atributos básicos Que se arrastran a lo largo de todas las versiones del FIFA Por ejemplo Si yo soy más de defender Me iría más por una opción de Carvajal Que es un jugador más físico Más fuerte Me tengo que empezar a fijar en los atributos De defensa De físico Y pararme un poco en los atributos de dribbling Si bien un lateral que yo uso para atacar Para defender Perdón Suele ser un poco más tosco En el sentido de que Tiene menos reacciones Tiene menos control de pelota Tiene menos dribbling Vamos a poder compararlo Contra los stats de defensa Y nos vamos a encontrar Que tiene más valores de intercepción Más valores de defensa awareness Que es como el marking Que tiene más opciones de tackle Tanto en barrida Como en standing tackle Y las intercepciones Y como bien dije Es súper importante A la hora de elegir un lateral Lo importante también Es detenernos en la parte De los pases Si yo suelo Como ustedes saben Se usa mucho el pase Por fuera de los mediocampistas Del rival Entonces tengan en cuenta A la hora de elegir un lateral Cómo tienen los números de pase Insisto con esto Si bien estamos viendo una carta tots Los atributos van bajando Progresivamente Para las cartas NIF Y la diferencia Termina siendo la misma Quiero decir Si usan mucho El pase por la banda Por ejemplo Fíjense Los atributos Y los stats de pase largo Fíjense la curva Que tiene que ver Con la comba Que hace la pelota Para llegar a A mi destino Que es quizá Mi MI MD MCO Por afuera Pero A la hora de Elegir Tanto uno defensivo Como ofensivo Traten de comparar Lo más importante Que tiene que ver Con los stats De dribbling Si ustedes Quieren un jugador Que se involucre más En el ataque Y lo usen para gambetear Fíjense que en este caso Alexander Arnold Sería la mejor opción Dado que tiene buenos Stats en reacciones Control de pelota Dribbling Comparado con Carvajal Que por ahí tiene Muchos más stats Defensivos Que De agilidad Entonces Esto es súper importante A la hora de elegir Un lateral Y lo va a determinar Por su juego Y por como ustedes juegan Después otra de las cosas Que para mi Es súper súper importante A la hora de elegir Un lateral Tiene que ver Con cuánto tiene Cada uno De pierna mala ¿Por qué digo esto? Con los laterales Solemos Hacer muchos cambios De frente Solemos retroceder Y jugar hacia el otro lado Entonces es súper importante Considerar El pie hábil Y la pierna no hábil Que tiene cada uno En este caso Yo creo que para un lateral Con tres de pierna mala Es un número Bastante aceptable Para poder Elegirlo En este caso Tanto Carvajal Como Arnold Tienen cuatro De pierna mala Pero si nos vamos A un ejemplo Más concreto Como puede ser Wanbisaka Si mal no recuerdo Creería que Tiene Lo podemos ver Por acá Tiene Dos de pierna mala A ver Cuando yo voy Por el carril derecho Con Wanbisaka Hago un freno Vuelvo Y quiero cambiar De frente Generalmente Me queda el perfil No hábil Para hacerlo Y a veces Ante una situación De presión Nos encontramos Que ese cambio De frente Lo hacen mal ¿Por qué es eso? No es por el juego Ni mucho menos Sino que es por este Atributo de la pierna mala Así que A la hora de Resumiendo un poco A la hora de elegir Un lateral Si lo buscan Ofensivo Fíjense En los atributos Agilidad Pase Y fíjense A la hora De elegir Uno defensivo Los atributos De defensa Físico Y en ambos casos Tanto para elegir Un lateral Ofensivo Como defensivo Fíjense El atributo De pie Hábil Y no hábil Perdón No hábil Que es súper importante Para poder Tener buenos pases Y no encontrarlos Con esos cambios De frente Que van a la grada Ya yendo un poco A los centrales Y dando un cierre Como a este primer video De elección de equipo Yo creo que O por lo menos Lo que en mi experiencia Me sirvió A la hora De elegir los centrales Yo lo que trato de hacer Es tratar de elegir Un central fuerte Consistente Y uno un poco más rápido Y ágil En este caso Obviamente Yo estoy tomando Dos cartas TOTS Que son la de Varane Y Ramos Que son las dos cartas Muy muy buenas A esta altura El juego Pero lo mismo Que les dije antes Si lo transpolamos A su versión NIF Los atributos Siguen siendo los mismos Entonces A la hora De elegir un central Como yo digo En este caso Yo para velocidad Y central ágil Elijo a Varane Y para mi central fuerte Elijo a Ramos ¿Qué es lo que yo Tengo que fijarme A la hora De elegir un central? Hay varias cosas Que tengo que prestar atención Pero lo más importante Creo Para cualquiera sea La elección De estos centrales Es tratar de fijarnos En la agilidad En primer punto A la hora de Ya cuando un central Tiene más de 70 Agilidad Es un número Bastante aceptable Por debajo De ese valor Termina siendo Como un poco Tronco ¿No? Como que se mueve Lento por la cancha Otra de las cosas Que para mi Es un pilar fundamental A la hora De elegir un central Tiene que ver Con el balance El balance ¿Qué es lo que me determina? Cuando el central Va corriendo a la par Con otro jugador Quien tenga más balance De ambos jugadores Va a ser el que Predomine y quede de pie Ante un cuerpo a cuerpo Obviamente Esto siempre se lleva A más o menos No sé De 10 situaciones En 7 Va a ganar Quien más balance tenga Entonces tengan en cuenta eso Por eso Varane en este caso Tiene como Poco balance Comparado con otros jugadores Pero un poco Lo complementa Con su velocidad Entonces por eso Yo a la hora De elegir centrales Elijo uno rápido Y uno Un poco más Más fuerte Otra de las cosas Que para mi Hay que tener en cuenta En un central Son los atributos De pase Que La verdad es que Muchos No No le prestan atención Pero para mi Son súper importantes A la hora de Salir desde abajo Es muy muy importante Que los centrales Tengan un buen pase corto Porque siempre O generalmente Hay situaciones En las que tenemos Que salir rápido Y nos encontramos Con que se la pasamos Al rival Que está con el medio centro De nuestro campo Y se termina transformando En una situación De gol para el rival Entonces También resumiendo esto A la hora de Elegir centrales Les recomiendo Que Hagan la composición De uno fuerte Con uno rápido Que traten de fijarse En los atributos de pase Y lo más importante Que traten de fijarse Que en cuanto Todo lo que refiere A balance Agilidad Dribbling Control de pelota Tengan números Considerables ¿Por qué? Porque si ustedes Eligen Un central Que quizá Tiene muy buenas Estadísticas De defensa Pero después Caminando O moviéndose Es muy poco ágil Les va a terminar Trayendo consecuencias Negativas Para lo que es El desarrollo Del partido Entonces Un jugador Ágil Con buena compostura Reacción Balance Y demás Puede Suplir La deficiencia Que puede llegar A tener En defensa Que si bien Lo más importante De la defensa Es el tackle Y la barrida También los valores De marking Intercepciones Entran un poco Acá en el juego Y pueden hacer Que cambie La vara Si el jugador Es bueno o malo Entonces Tengan en cuenta Eso Tengan en cuenta El pase Y tengan en cuenta Que a la hora De elegir un central La mejor combinación Es fuerte Y ágil Y bueno amigos Eso ha sido todo Por lo menos Por este primer video Como un consejo Que yo les traigo Para que ustedes Puedan armar su equipo Esto Como siempre digo No es palabra sagrada Ni mucho menos Es la manera En la que yo Armo mis equipos Y la manera Que a mi me ha servido Para poder Ir mejorando Paso a paso Y no tener tanta duda A la hora de armar el equipo Veo mucha gente Que tiene mil dudas A la hora De seleccionar El jugador correcto Y creo que esto Es una muy buena herramienta Para que ustedes Puedan elegirlo Por decisión propia Y no dudar al respecto Y como les dije antes Si este video les gustó Y creen que podemos avanzar Con los mediocampistas Espero simplemente 500 likes Y vamos a avanzar Con el segundo video Que ya ahí hay más variantes Si el video no les gustó Podemos ir por otra opción Escucho recomendaciones O lo que sean Los comentarios Ustedes saben que Siempre trato de hacer cosas Que a ustedes les sirvan Y que no sean productivas Para todo lo que viene En FIFA 21 Así que espero Que este video les haya gustado Como siempre les digo Denle like Suscríbanse Que es totalmente gratuito Y activen la campanita Para saber Cuando va directo Los espero En el próximo video Espero que les haya gustado Chao Chao